Carnales, el día de hoy nos encontramos en la zona de Xochimilco Vamos a ir a visitar a nuestro amigo, ya saben lo he sacado en varios videos Tiene buenas colecciones de Hot Wheels y Carros Scala Vamos a ver que joyitas tiene para la colección de nosotros Vamos a dar una visitada, síguenos en Instagram, coleccionando los juguetes Y en Youtube deja tu poderoso like Vamos a ver que podemos encontrar el día de hoy, que nos puede servir en la colección Nos vemos en un ratito Amigos vamos empezando el video aquí y chequen lo que acaba de salir Estas piezas noventeras que son unos trailers de lo que es Matchbox Vean nada más que belleza, 1990 Desde aquí vamos empezando con piezas chulas Ya recuerden que este tipo de trailers y también de lo que son promocionales Ya no se encuentran, hoy en día sí los encuentras en el Tianguis Pero aquí nos está mostrando todas sus joyitas que tienen Chequen también este Que es de Kellogg's y aparte creo que hay uno más de Coca-Cola De estas bellezas ya no puedes encontrar tan fácil Entonces todas estas joyitas ha atesorado por bastante tiempo Chequen este bochito que me gustó bastante Dice que este lo estaba vendiendo en $200 pesos Tiene pilas, ya también tienen sus años Se le prenden los focos y aparte pues da de vueltas Vean nada más que belleza de piezas tiene aquí en su casa Y lo chido que pues nos está enseñando todos los tesoros que tiene aquí Para que se los mostremos aquí en el video Luego luego vamos empezando con piezas fuertes Ya que por lo regular este tipo de colecciones pues ya no las ves tan fácil Y sobre todo más esta persona que las ha atesorado por bastante tiempo Pues es muy chido que nos invite para que podamos ver sus colecciones Vamos ahorita a dirigirnos a otro lado para ver que más nos muestra Acabamos de ver este Batmobile que tiene llantas de goma Pero no se le ve marca, no se le ve marca Realmente algunos fueron de Yada, otros de Universal Hay muchísimas marcas Pero pues este me llamó muchísimo la atención Aparte aquí tenemos también Hot Wheels Tarjeta corta, tarjeta larga Vean este está padrísimo Este es metal, metal amigos Vean nada más que belleza Tiene ahí esos tampos de Estados Unidos Se ve bastante chulo La verdad tiene bastantes joyitas aquí en este lugar Vean Ya lo quise buscar ahorita en internet Pero no lo encuentro Este está de lujo Me gustó muchísimo pero no encuentro la marca Incluso lo quise buscar en internet y no me aparece Me aparecen otras marcas Y chequen esta patrulla amigos Si tú la tuviste en tu colección de pequeño Pues creo que es una muy buena pieza Me gustó bastante Vean nada más que preciosa Aquí tiene otros tipos de escalas Pero esta está magnífica Y yo la verdad esta no la tuve Tuve otras marcas Otra motito De otra versión Pero creo que esta fue muy buena Todavía es demasiado buscada Y muy difícil ya de poder encontrar La verdad tiene piezas bastante fuertes aquí Que me gustó muchísimo esta Vean que preciosidad La verdad quedé encantado con esto Yo creo que si le pones pilas todavía de servir Ahorita vámonos con otra pieza Que también me gustó mucho Vean este McLaren Está fabuloso No sé cómo puede haber gente Que tenga todo este tipo de tesoros en su casa Tiene la escala de 1.18 1.19 Se le abren sus puertas A las de gaviota Me está enseñando también aquí Algo de lo que es cars Toda esta cajita es de puro cars Motor max Escala 11.24 Ah si esta como esta bonita Si la andan como Todo se le abre este Está precioso Vean nada mas como brilla Es un custom 53 Cadillac Este es un Que cree que el día que fui a allá A Tlalpan Me enamoré de los Muscle cars O sea de este tipo de carros Este viejitos Si no manches Era una chulada Pues que de eso Este es Monkey Que año es 2004 Este también está bonito Este que es De los Moon Eyes Está precioso Son hechos a mano todavía Luz y fuerza Ay cabrón Si esta pesada esta madre Amigos chequen esta belleza De Thunderbird Dice que era canjeable Por productos de Boeing Pero Lástima que las llantas De enfrente se las cambio Porque si hubiera sido Una joya Bastante chida No se si es 50 O 60 Y aquí vamos a mostrar Algo de Maisto Vean Esta fabulosa Ford Mustang Está chulo Este si lo está dejando Como en 350 Porque realmente Si vale la pena Y aquí tiene puro bocho En este En estos contenedores Pero realmente Están padrísimos Estos de Maisto Estaban chulos Y pues ese tipo de Mustang También Aparte los colores Vean este bocho Está fascinante Es de Yada Creo que vale muchísimo La pena Toda la colección Que tiene aquí en su casa Si este lo tuve Este está bonito Me gusta por el color Estos ya son para abrir El que decíamos que era del santo Porque el santo manejó No así Yo hice un video Hablando de este porche carrera De este porche carrera Una joyita que tiene aquí Puro porchecito Vean nada más Que nivel También tenemos ahí Uno de golf Que me gusta mucho Es este porche Está malo Y este porche Me hace de noche Porche 954 Es una belleza Estos todavía son buscados Sobre todo Ya son difíciles de encontrar Ay, como de la patrón Y este que marca era Déjame ver esta Son como marcas Tipo este Como maestro Como maestro Estos son también Que cree que uno Vi uno real En Tasqueña Un señor tiene uno De estos Si, si, si Hay uno Que otro Que marcas Quien se que pinche marca Si Este es de los Y este es cuanto Este es momo Este si lo tuve Lo tuve abierto Este también es de Este me parece Que es de maestro Está precioso También este azul Igual que el naranja Vean nada más Que nivel No te pases Que joyas tiene Pues chequen aquí Una de sus cartas De una de sus cartas Poderosas Que son estos Ferraris Todos estos Son Ferraris La verdad Nunca había visto Tantos Y ahorita Me está enseñando Miren Esta es primera edición Del 2008 Ferrari FXX Son una maravilla Recuerden que son ya Algo escasos Y yo digo Que incluso Esta es más raro Encontrar Estos Ferraris Que un super La verdad Nosotros también Estamos tratando De cambiar un poquito Nuestra colección Vamos a ser un poquito Más selectivos Y pues yo creo Que si me voy a dar A la tarea De estar juntando Ferraris La verdad Estamos pensando Si hacemos un Cambalache Y él anda buscando Camionetas Recuerden que las camionetas También son buscadas Yo tengo como Unas 20 o más Entonces vamos a ver Si puedo soltar Esas trocas Por llevarme Unos Ferraris De aquí Que después Le voy a estar trayendo Más Nosotros siempre Hacemos Cambalache Entonces vamos a ver Que se logra Porque realmente Ya encontrar Ferraris En estos tiempos Es muy raro Y recuerden Que cada Ferrari Dependiendo del modelo Pues este Pues van cambiando Sus precios Mínimo 350 Es el más barato No he visto menos Pero este Pues si Vean Este está padrísimo Está bellísimo Este es de Lehmans También De las carreras Lehmans Hay muchísimos Son muy valiosos Entonces hay que checar Un poquito su historia Vean Este está abierto Por la parte de atrás Pero esto no importa La verdad Esto no importa No todos vienen así Pero vamos a enseñárselos Vean Este ahorita Estaba viendo algo También que estuvo En las carreras De Lehmans Está precioso Vean nada más Está fabuloso Pues yo creo que vamos a hacer ahorita Pues un cambalache La verdad Prefiero dejar algunas troquillas Que tengo aquí Por Ferrari Recuerden que estos Ya se volvieron Super especiales Entonces pues Yo creo que Vamos a ver Que nos llevamos Pero primero Vamos a mostrarles Todo este montoncito De Ferraris Neta que si Ya es muy raro Encontrarlos Vean Este Ferrari Blue Uff Está fabuloso Yo creo que este Lo vamos agregando Al carrito Este va a ser uno De los que me lleve Pongan ahí en los comentarios Si fue buena opción O no Vean Enzo Ferrari Blue Este lo vamos a apartar Ahorita les voy a enseñar Al final Que es lo que nos vamos a llevar Entonces pues Trajimos también aquí Nuestro contenedor de carritos Porque pues Ahora sí Que ahí le conviene Tener trocas Y todo eso Porque de repente Las vende Vean Este también Estuve leyendo un poco Su historia Y también participó En el Lehmans En unas carreras Entonces yo creo Que me voy a llevar Este también El Enzo Ferrari Azul Este Vean Este también está Perroncísimo Y por aquí Había visto un Este Ay Como se llamaba Este California Un Ferrari California También está chulo Vean Que maravilla En serio Que es muy raro Poder encontrar esto Y pues ya Lo último me dijo Tengo Ferrari Dije que Saqué todo Aquí para que ustedes Lo puedan ver En la mesa Pues espero que les haya gustado Esta cacería Todavía no acaba Ahorita les voy a mostrar Todo lo que encontramos Pero vayan poniéndome En los comentarios ¿Qué harías tú? Dejarias piezas básicas Que tienes Digo Estos no son de llantas de goma Pero es muy difícil Ya poderlos encontrar Y están súper caros Entonces ahorita Vamos a soltar Dos que tres piecitas De troquitas Que tenemos Y así le vamos a hacer Constantemente Para llevarnos Estas joyas Vamos a ser ya Muy selectivos Y pues me voy a proponer Estar juntando también Los Ferraris Vean que belleza Aquí también tenemos Uno que no había visto Vean Este Ferrari Fiorano Está bellísimo La verdad Este está De lujo Pues amigos Se cumplió Se hizo El trato Se hizo El negocio Y terminamos Llevándonos Este Enzo Ferrari Blue Que está Precioso Amigos Precioso Vean La tarjeta Está en buen estado Yo no sé Como a veces Los coleccionistas Como este Este señor Mi amigo Pues pueden tener Pues este tipo De joyas En buen estado Realmente Pues esto fue Lo que se agregó A la colección Y También este Les voy a mostrar El otro Que fue un rojo Este me gustó Muchísimo Vean La tarjeta Está preciosa Y pues en buen estado Y pues se agrega A la colección Amigos Recuerden que no Todo es dinero Y en este video Les estamos enseñando Que también se puede hacer Un buen cambalache Por algunas Algunos Hot Wheels Que sean de De nuestro grado Y aquí está La La otra pieza Que esta fue Nuestra carta Poderosa Chequense nada más Primera edición Amigos Y este fue el que También Estuvimos viendo Que creo que estuvo En una carrera De Lemans Más o menos Estuvimos leyendo Un poco su historia Chequen esa parrilla Amigos La verdad Vean No había visto una parrilla Como esa Parece unos dientitos De tiburón Está padrísimo Este me gusta El número 21 Y este tiene Una variante en color amarillo Que también aquí está Pendiente para el próximo video Deja tu poderoso like Y suscríbete Chao